Amigos muy buenos días, aquí estamos ya trabajando Miren ahí está una princesita, hola hola como estas? Allí me la tienen, miren aquí están las princesas Esas son las princesas que llegaron, esa es una de ellas miren Es una de ellas, nomás miren como están delgadas, se maltrataron mucho en el viaje Y aquí pues bueno venimos a barrer Don Toñito y yo Venimos a hacer limpieza aquí a los comederos Miren ahí están las escobas, ahorita les voy a mostrar como se ve el limpiecito Don Toñito, buenos días Don Toñito Miren ahorita les voy a enseñar, aquí está ya como se ve Ya esta basura al rato con la retro la juntamos, o la junta Don Toñito Pero miren como se ve limpiecito todo, antes de echar el almuerzo Echar el grano, ahorita va el grano y ya está limpiecito todo el comedero El crib de los becerritos, ahí están Miren como se lo comen, aquí va la paca de alfalfa Allí y aquí va el crib, este es para que los becerritos estén comiendo de 24-7 Ahí están todos, están llenitos, miren Ahí están, y allá están todas las princesas Ya están listas para almorzar Ya está la limpieza, ya nomás es de que se les eche su comida ¿Verdad princesas? ¿Sí o no? Ustedes digan que sí Miren, ahí está una princesita Uy, lo hermoso Dele besito a la cámara, órale ¿No? Pues no, estimadamente Miren, aquí están todas ya ¿Qué pasó? Esperando su comida, miren ¡Hola! Ahí están todas, miren Todas están aquí, ya nomás esperando su almuerzo Ya está limpio aquí, nomás para esperar el almuerzo Ahí están ya esperando su comida, estos miren Ahí está uno de los que llegaron De los nuevos que llegaron, ahí los tenemos Estos becerritos ahí llegaron En el, con sus mamás Miren, Herford Black Balding, creo, son estos Ahí viene un No sé qué raza es esa Pero es como si fueran brangos, pero Pero ahí está, miren Puede ser un Bramford Un Bramford puede ser Sí, yo creo que sí es un Bramford Miren, aquí tenemos a todas las princesas Ya nomás esperando su almuerzo ¿Verdad chiquilinas? Ya nomás están esperando su almuerzo Miren, ahí están todas Para que vean ahí cómo Cómo se cotizan, cómo se ponen Cómo se comportan Todas estas princesas Hermosas, miren Ahí las tenemos Vamos a darle una vueltecita Escandaloso, está almorzando Vamos en una carrerita Aquí están ya almorzando los Los hijos, un hijo escandaloso Mírenlo, ahí están Ya están almorzando Ya están todas almorzando ya Ahí anda Don Toñi y Don Juanito Checando los corrales Que no estén reventados los alambres Aquí vamos con Que hay una persona que se dedica En las mañanas a checar Todos los alambres que estén bien El cable de la luz que esté bien Y todo que esté bien Miren, aquí están almorzando ya Los campeones Miren, sus comederos están limpios Ya nomás están esperando ahorita El silo Ahorita toca silo en la mañana Y escandaloso está hasta el fondo No sé si ya le echarían a desayunar ¡Eres escandaloso! Allá está escandaloso Vamos a Yo creo que ya acabó de comer Pero vamos a checar Escandaloso ¡Eres escandaloso! Ya, ya acabó de almorzar Miren No, es que ya Ya acabó Pero vamos allá con él Allá está, mírenlo Vamos con él Vamos a saludarlo Miren sus caminitos Por donde No, no, nomás por donde quiera Tiene un lugar X Por donde pasa él Aquí está su comedero Su sombreadero de la mañana Ahí están sus princesas Ahí está con su novia Mírenla Ahí está Miren cómo se pone ella Ahí No le tocaba Pero le tocó La sacó el recanijo Miren Ahí está una de las princesas Y está con su novia Mírenla La está peinando Escandaloso Peina a su novia Ah, no, no hay que molestarlo Déjenlo ahí que esté Miren, ahí está Limpiándole sus orejitas Es escandaloso Un enamorado Dicen por ahí ¿Eh? ¿Se da escandaloso? Va a tomar agua Ahí está tomando agua ¿Cómo estás? ¿Ahora no tienes ganas De platicar o qué? ¿Eh? ¿Quieres que te apapache? Órale, sí Vamos a apapacharlo Hoy no tienes ganas De platicar Está Está muy Muy este Tranquilo hoy Hoy no quiere platicar Con nadie, ¿verdad? Aquí está Mírenlo Bueno, pues hoy no quiso platicar Hoy no No nos dio ni los buenos días ¿Verdad? ¿Manda los buenos días? ¿O no? ¿No? Dale besito a la cámara entonces Eso es todo Bueno, pues órale pues Vámonos a A salir Aquí escandaloso Hoy no quiso platicar Miren Miren qué pompotas tiene el recanijo Pero hoy no quiso Miren su túnel Ahí está Pues bueno Su agua Para que vean que sí tiene su agua No, nunca le falta su agua Aquí está su agua Y el comedero está hasta el fondo Allá atrás del Del sombreadero Ok Y ahí está una de las princesitas Hola princesita ¿Qué pasó? Nomás vine a saludarla Hola ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Ven acá Ven Está bien Estaba diciéndole que ¿Qué onda? Miren Ahí está Y aquí está uno de los campeones Miren cómo se pone luego Hola ¿Cómo está el campeón? El importado ¿Eh? Venga papá Echalo Eso es todo Sí, 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 sí Ahí está Miren Ya hizo lo mismo que escandaloso Ya empezó a hacer su Su meadero Su baño en un solo lado ¿Verdad que sí? Y bueno Vamos aquí con los Importados Para que vean La gran genética De Herford Ese Es un Es el Herford Ya se los había mostrado Y este es nacido aquí Que Una gran genética también ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahí está Miren Son becerritos todavía Y aquí está el otro ¿Verdad que sí? Hola ¿Cómo estás? Ven Ven para saludarte Eso es todo Eso es todo Eso es todo Bueno Miren este fierro No sé de donde sea Miren Es el fierro De donde llegaron Del lugar donde vinieron De Canadá Bueno Pues vámonos A seguir Allá con los animales Allá echales de comida A las princesas A los ejemplares Hasta allá ¿Vale? Escandaloso Hoy no quiso platicar A ver si ahorita Que ya platica Ahorita que ya viene A saludar a los otros A ver si Le sacamos una platicada Vaya Hasta que hablaste Ah ya se enojó A ver Hasta parece que lo hace Ya les dio los buenos días ¿Vale? Miren Ahí viene su desayuno De De las princesas Miren Cómo se Cómo lo esperan Todas aquí Cómo esperan Su almuerzo ¿Vale? Miren Ahí viene Cómo esperan Su comida Ahí viene Calil Con el almuerzo De las princesas Deje quitarme Está Don Calil Hola Don Calil ¿Cómo está? Buenos días Ahí viene todo el alimento Miren De cada princesa De cada corral Cada costal Estos tres Estos tres costales Son para ellas Para las de aquí Ahorita Vamos a Les voy a mostrar Cómo les echamos Desayunar ahorita Ahí está Miren Para que dan ahorita Cómo me va a echar Desayunar Don Toyito Aquí en el tractor Ahí están Miren Todas están esperando Su comida Ahí vamos Todo 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 Miren Ahí está Miren Cómo les echo Su desayuno Aquí así echamos Desayuno Para rápido Y las vacas Así comen Más rápido Miren Ahí está Se va a echar El otro De volada Para rapidín Ahí está Miren Ahí va Les cae arriba Porque es Normal Es normal Porque ellas Están esperando Su comida Y les urge Echar su comida Por eso Se les pone Así No vayan A pensar Ay no No Ellas comen Así Miren Ahí está Calín Ya trae La Ya trae La 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 medida Aquí va a echar Ahorita El clip De los becerritos Ahí está Ahí está Miren Ahí cae Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el clip De los becerritos Ahorita les van a echar Su paca Ahora que ahorita Ahí la trae Nomás que es al final Ahí va a echar El otro Ahí está Vámonos Ahí va Miren Ahí va Ahí está Miren Su desayuno ¿Cómo se les echa? Espero no los aburra Perdónenme No se olviden Suscribirse Este Dale like Y compartir A estas hermosas princesas Aquí a Don Toñito Y a Calín Todos ¿Cómo les echan de comer? Don Calín Se le haga un lado Porque si no Bueno Vamos a ver Este Calín Este recanijo Mirenlo Mirenlo Ese Calín Para dar reversa Mirenlo Mirenlo Ese Calín A la reversa Con el tractor Es canejí Como Ese Calín Tremendo Para dar reversa Con el tractor Mirenlo Se echó para atrás Venía más rápido Nomás que yo venía atrás Grabando Aquí le van a echar A los becerritos Miren Aquí está Este es el otro Para que vean Su comida De cada De cada ejemplar Ahí está Ahí está Miren No se está echando mal La comida Se les echa así Porque Ahí está Miren Este es para las Las princesas Estas tres El becerrito Aquí va A las otras Miren Miren Cada una Tiene su Su comida Bueno Esto quería mostrarles Esto Creo que esto No se los había mostrado Como les echamos De comer A estos hermosos Ejemplares Vale Miren Ahorita aquí Ahí está Ahí está Lo es bueno Ahí les va a guardar Un poquitín Pero es que aquí Estas recanejas Se brincaron Aquí nomás Es una Una princesa Ahí está Ahí está El otro costal Este también Es de ellas Pero estos van De este lado Pero las canijas Se brincan Se brincan Estas Princesas De canijas Ahí está Miren Ahora Va a echar La alfalfa Calil Ahí viene Calil de reversa Mirenlo Ahí está Esta es la alfalfa De los becerritos Desde ahí Como la esperan Miren Miren Como están esperando Su alfalfa Ya el creep aquí está Pero ellos están esperando Su alfalfa ¿Verdad que sí? Mirenlos Ahí están Miren que bonitos Se ponen Aquí vean que sí Esperan su alfalfa Ellos Miren Ahí están Todo aquí están Ahorita con su Con su comida Ahí está echándoles Don Toñito Ahí están esos Rejanijos Miren Ahí están jugando Miren como juegan Miren Miren Aquel El que nació Ayer Ese es hijo de escandaloso El que va hasta el fondo Aquel que va hasta allá Es hijo de escandaloso Uno de los principales Miren Aquí está El otro Ya están comiendo Aquí su Su comida Comen su alfalfa Todo el día Están comiendo aquí Su 24-7 Están comiendo alfalfa Y su creep ¿Vale? Pues espero Bueno Vamos a Voy a grabar Al Al Poncho Miren esta toma Todas las princesas Miren esta toma Como se ve Ahí todas Comiendo Miren Como se ve Todas las princesas Una sola cabecita Estos corrales Casi están vacíos Pero miren Ahí voy a mover el teléfono Un poquitín Para que vean Como se ven De hermosa Estos ejemplares Miren No piden otra cosa Ellos saben que El tractor Es su comida Eso es lo que es El tractor Miren Ahí están todos Para que los vean Les salió la punta Calina acá Para que vean A los otros Becerritos Aquí Miren Hermosos ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están todos? Buenos días Buenos días ¿Qué pasó? Hola a todos Buenos días Buenos días Buenos días Canelo Ahí están Buenos días Sí Ahí están los otros Miren Ellos estos No se preocupan De comida No están así Que están así Como las princesas No Ellos ahorita Que vean que grabo Se ponen así Y créanlo De verdad Mírenlo No se ponen acelerados Para que ustedes vean Que ahí está el tractor Miren Ahí están Ahí están todos Miren Ahí están Hola chicos Miren los túneles ¿Qué hacen estos recanijos? ¿Cómo están todos? Eh Canelo Mírenlo Luego, luego Saludos Canelo Eh Buenos días Mírenlo Ahí está haciendo su show Sí, sí, sí Igual que escandaloso Cuando están así Sí, ya vimos Ya vimos Miren el bolito Miren el El titán Bueno Pues espero Y les guste Un abrazo enorme Saludos y bendiciones Mucho éxito Aquí del caballo caballero Y del escandaloso Y de aquí De estos hermosos ejemplares Ahí los tienen Miren esa foto Ahí está Qué fotón Miren qué Qué hermosos ejemplares Ahí está Buenos días